Yo soy de ella de Puetat, de la Padroquia, el Progreso, que ahorita es, pertenezco al canto de un abono, más antes pertenecíamos en este tiempo acá a Girón mismo. Las primeras carnes en palito o chuzos de Don Olmedo Mucha se vendieron el 3 de noviembre de 1985 en Cuenca. Meses más tarde, su producto lo degustaban los gironenses en las inmediaciones del Parque 27 de Febrero durante las fiestas del señor de Girón. Nosotros llegamos ya a mediados de las fiestas de toros y dando gracias a Dios nos fue bien. En este tiempo se vendía solamente carne en palito, gorditos y chuzos de lo que era normal más antes. Le agradezco mucho por lo que me dieron, esa acogida, que yo sentí como si fuera de mi tierra mismo. Junto a un hermano que conoció del negocio en Quito, emprendieron el proyecto. Para comerse había en el campo, pero no había para adquirir algunas otras cosas más, por ejemplo con este tiempo, un televisor, un radio. Para grandes veces no ha habido, pero sí para poder mantener a los hijos, para estudiar. Hemos vivido y hemos hecho algo aquí en este cantón de Girón. En torno a este trabajo subsisten al menos cinco familiares. Sí, sí, para que agradezco a mi Dios, a mis padres que me ayudaba bastante para estar junto a mis niñas y salimos adelante. Cuando vendíamos al hogar en el parque, por ejemplo, antes de la pandemia, ahí siempre estuvimos entre cuatro, cinco, dos para vender y de mañana para preparar la carne. Las carnes en palitos son muy apetecidas. No tienen secreto, pero sí algo que las hacen únicas. O sea que nosotros preparamos todos los días, porque no nos gusta vender así de un día para otro, como por ejemplo ajo, un poquito de comino, porque a nosotros no nos gusta poner mucho condimento, porque eso dicen que también es algo dañino. Muchos de los compañeros de aquí han dicho que es otro sabor que no es igual a cuenca, y eso ha sido nuestra ambición, como se dice, de poner un sabor con cariño, eso es todo, poner cariño, poner todo el empeño, el interés de dar ese cariño. La preparación inicia desde las siete de la mañana. En los mejores días se venden unos 15 pollos y 12 libras de carne. Por ejemplo, para vender dos carretas, comenzamos a las siete de la mañana, estamos acabando de preparar a las dos de la tarde, a veces dos media, porque siempre era demoradito. Como ahora, por ejemplo, por esta enfermedad estamos vendiendo solamente aquí en el local nomás, ya no es mucho tiempo que nos escogen. La materia prima ha subido, pero dicen que ellos mantienen el precio del producto terminado. Tenemos desde un dólar, uno 25, uno 50, abajo manteníamos lo que son choclitos, y aquí tenemos hasta un poco de bebidas, arroz también con menestra, entonces sí, aquí como es un local hay un poco más de variedad que lo que tuvimos abajo en el parque. Al momento atienden el local ubicado en la avenida Hacia Cuenca y no tienen seguridad si volverán al centro de la ciudad. Claro, si es un caso, nos permiten todavía, se puede decir en la vía pública, porque ya creo que es algo difícil, porque es un... No sé que usted sabe que en la calle ya no es lo único que en el local, por muchas cosas, por el polvo, también muchas infecciones que hay ahorita. Gracias por ver el video.